Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra Eh... Borde Dime Una petrillo, bro Voy a parar, tío, me duele hasta la cabeza ¿Está va? Pues vámonos tú y yo, really Vamos Esto hay que reidearlo, eh Esto es mañana mi AMT, mañana los reideamos Oye, ya no, quítate el arma Esto es de la derecha Y eso es del campón de madera también, loco Esos tienen de todo, eh Esos pesados, sí Estos tienen de todo y la casa es una mierda Porque se han ido todos, si no los reideamos online Mira, tienen dos minis Oh, muy bajo, pero... Veo uno por la derecha Vale Otro ahí, mira, en el aeropuerto Sí, sí, sí Vale, vale Salta, salta Arriba, arriba Me bajo, eh ¿Está matado? Le pegué dos, sí Sí, me mató ¿Y el otro? Está muerto Este queda el del alien ¿Solo son dos? No, hay otro en el aeropuerto ¿No ha muerto? ¿No ha muerto? ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes volver? ¿Tenemos barca? Sí Creo, y si no compro una A ver, el UTA este, el UTA ese ¿Y dónde maté al otro? Chavales Está aquí el SMG Vale, estáis muertos, estáis muertos, chavales Vale, estáis muertos Subo Va No me vas a matar, ¿eh? Vale, soy yo, soy yo Limpio por el otro lado Rodea, rodea por el otro lado tú Nos juntamos de nuevo por el otro lado Soy yo, ¿eh? ¿La verde? Cerrada La abro, ¿eh? ¿Apunta? ¿Apunta? Caja HQ ¿Te coge, bro? Píllalo Eh, sí Veinte de HQ Y revisa sus cuerpos Pues GG, chavales Fue uneada de Petro Tiene jeringas, lanzallamas, chaquetas y pantalón bueno Y las balas Eh, no encuentro los T Encontré uno básico No creo que sea Ah, no, ha dicho que hay puros Los tiene en el huerto, bro Los tiene en el huerto Me he metido el chupete, vamos ¿Piedra hace falta? Oh, ven, ven, Rili, esto está lleno, ¿eh? De azufre Estaba vigilando a uno, pero Iba para el otro lado Te tengo que tirar todo ya, voy lleno, ¿eh? Vámonos Ahora me ha, me ha enchufado un T básico, tío Porque solo voy a dar una vueltecilla rápida Entonces, pa' que me voy a hinchar Hostia, que este no eres tú, Rili ¿Dónde, dónde? Uno con motosierra, loco perdido Muerto Ha explotado madera, bro Bro, ¿dónde vive este tío? Hay una casa acá en medio de la isla Mira a ver si sale de ahí ¿Lo tiraste? Sí, si sale de aquí lo raideamos Tiene que vivir ahí, ¿no? Yo creo que no va a hacer ruido O sea, que no lo raideamos ¿Te quedas ahí un poquillo? ¿Me traigo para dos puertas, bro? ¿Esta era? Sí, esa misma Pues le voy a poner la escalera en toda la puerta, loco Es que no hay más bases, tiene que ser este, ¿no? En la orilla no hemos revisado, pero... Me parece que es este Ahí hay un 2x1 raro ¿Lo ves? Sí, sí Lo vamos a dar este Me meto, ¿eh? Mejor no sube No se eso Que lagazo, bro ¡Buff! ¡Buff! ¡Cuántas cajas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? esta vacio no? se lo llevaron se lo han llevado full piedra me lo llevo todo bro coge toda la piedra te coge estoy revisando la carrera pero no hay nada no? esto ya viajaron con mamasuca va vamonos mamasuca la pedazo de cer que tiene que ser eso se que no necesito cajas para que me la voy a llevar gente menudo cer tiene que ser eso y tres sacos sabes para los chinofarmer te imaginas pillar la llena la casa? te imaginas pillar todas esas cajas llenas de farmeos chavales? tiene que ser de loco y el 2x1 abajo no nos da quieres reidearlo? ese yo creo que vivía por ahí o no? venga pues me hago otro pepo más y vamos ya lo ha cerrado el tieso no? no sigue abierta sigue abierta pero la escalera la saco te subo? no pero si te llevaste a pecha de cajas no? no fue el tieso ese entonces se le ha llevado un tieso no? es que se le hayan llevado a los dueños no? claro entonces ya no cuela loco si se ha llevado cajas será el de acá abajo? tiene que ser ese bro estoy parando cuidado a ti? a mi no vale no se a quien la ha matado eh? no esta aqui la monstrua ha muerto en los árboles? si 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 lutea lutea al que he matado pulmena toreme hoy si? si que amenas lleva? metal y sulfuro estaba picando me fui eh? vale el otro se ha tirado para abajo o algo eh? tu crees que va a vivir el uno por uno? que tiene thompson? debe tener una casa ahi ni el no puerta de madera no tiene que tener una casa por aqui alguien hay que buscar esa casa eh un mini un mini arrancando aqui yo voy en mini justo pero no eres tu no no que timin tio por irme por abajo tio esta es la que petamos? si no no esa no es eh? el hielo tambien hay otro osea el hielo es nueva eh? esa es la que petamos? esta no estaba antes ni el hielo eh? ni esta ni la otra tengo los pepos tengo los pepos esto es madera no? madera madera no lo veo eh? una escalera de mano y las cajas este es el que... vale pues vive vive en la casa esta de al lado 100 de low vive en la casa esta bro cuantos pepos lleva? dos tres uuuu uuuu amigo no sabes lo que ha hecho uuuu metele un pepo pero te vas a matar metérselo desde abajo a la puerta? si rápido que nos morimos de frio uuuu como le gusta ahi al rally puerta ven tira pepo bueno no creo que tenga mucho cuidao cuidao metele pepo no te mate eh? como tallo para atras creo que hay muchas camas durmiendo ah una puta santa mierda no era este pero esa era su casa de farmeo no? no se 300 de scrap 200 de tela wow wow 200 de low esta bien eh? va ya esta vamonos muchas camas aqui eh? por limpiar? vamonos 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 muchos tiros no? uuuu yo voy a ir con un semi espérate que quiere una K te lo vi ya? no no voy a ir con un semi nada mas que para raspas a ver si pillo algo esta nadie subio bro no me lo he fallado no me lo he fallado me mata me mata me mata me mata no le he fallado buena ¿está matado o no? ¿dónde están? por poco creo que se ha tirado eh son dos yo he matado uno full ah vale pues quedan vale abajo abajo izquierda no ya me ha dado Vaya mucho me ha pegado, bro Por cierto, todos los sacos rotos, bro Ya, ya me he dado cuenta Creo que está dentro del edificio, eh Eh, espérate que me ha matado a mí, eh Ah, que te ha matado Si, si Pero ya voy para allá a tirar de taquillo Uff, pues voy sin curas ya Te van para ti No, no van para mí Mira el mapa, bro Me dan cada info No van para mí, claro, sí ¿Por qué no? Mochi hit uno ¿Por qué han disparado a la derecha también, Jaime? Otro Justo cuando lo has dicho Hay dos dentro del edificio Vale, me voy a disparar el otro Hay dos, eh ¿Ha salido otro por derecha, bro? ¿Cuántos son? ¿Ha muerto? No Pero me van a matar, son tres ¿Te vuelvo a esperar? O si quieres Si no me pusean, como me pusean, estoy muerto Pues yo lo más rápido que puedo, bro Tengo que pillar a jeringas, balas, todo Le da una Voy a retroceder un poco, ¿vale? Retrocede, yo estoy equipándome ya Esto si no por pillar las vendas me muero No TeSU Tees Tecasores Te pardon Están ahí encerrados, tío. Vuelvo, vuelvo ya. Hostia, me he quedado sin balas. 16 balas, Jaime. Estoy jodido. Estoy jodidísimo. 16 balas. Se está looteando otro de ellos. Siguen ahí dentro. Uno fuera eléctrico y otro dentro. ¿Te matan? No, no, no. Le he dado yo a uno. Vale. Estoy avanzando a ver si me como uno. Pero no tienes balas, eh. Uno muerto. Vale. ¿Cuatro balas me quedan, eh? No, no. Aguanta. ¡Guau! Me mató. ¿Qué lleva? Uno, uno, Wander. Vale. Rematao. Buena. Ahora aguantame a mí. ¿Están dentro todavía? No sé. Tú supuestamente has matado uno, ¿no? ¿Matao o Wander? Yo creo que se han pirado. Yo es que no me fío. ¿Quieres apusear todas las llamadas? Sí, sí. Pero yo creo que se han pirado. Ahí hay uno muerto. Full. Están muertos. Están muertos. Yo creo que hasta puede ser que matara a estos dos. De no esperar. Sí, llevan todo acá y todo. ¿Lutea mi otro cuerpo? ¿Lo estás luteando? Sí, tengo otro cuerpo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos. En el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 sin parar